Las elecciones legislativas sumaron candidatos del sur provincial, pero con muy pocas chances de ocupar un lugar en la Cámara de Diputados. Frente Córdoba Ciudadana es una de las listas que presenta un candidato riocuartense, se trata de Osvaldo da Costa. Vamos a escuchar la palabra del precandidato con miras a los pasos que tendrán lugar en agosto de este año. Nuestra propuesta electoral apunta a rescatar todo lo que para la provincia y para el país particularmente significó el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner desde el año 2013 al año 2015. Nosotros seguimos reivindicando en términos generales todo lo realizado durante esa etapa y que contrasta claramente, por lo menos en función de los intereses de las masas populares, con lo que está sucediendo desde el 10 de diciembre de justamente el año 2015 hasta el presente. La verdad, la pérdida de derechos en estos últimos 18 meses, la verdadera pérdida hasta de soberanía política e independencia económica a partir de una serie de decisiones tomadas por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuáles serían las necesidades que ustedes estarían abordando en caso de integrar el Parlamento? Bueno, a ver, empecemos a hacer referencia que esto se trata de elecciones de diputados nacionales, por lo tanto se trata de quienes van a legislar a nivel nacional. Lo que a nosotros particularmente nos preocupa en este momento es en torno a la situación del sur de Córdoba. No escapa al contexto nacional en relación a que se han extendido los manchones de pobreza en toda la provincia y también la situación social ha realmente sufrido una serie de retrocesos que son marcados. No podemos aislar en este caso lo que sucede en el sur de Córdoba con respecto a lo que sucede a nivel nacional. Interpretamos que como punto esencial lo que hay que hacer es pasarle la mano de alguna manera al gobierno nacional que encabeza Macri. Y con respecto al sur de Córdoba, nosotros tenemos una preocupación muy particular vinculada con la situación, porque está encabezando buena parte, no solo del sur, sino de buena parte del territorio provincial relacionado con las inundaciones, las dificultades que hay para que puedan cumplir con su vida normal, particularmente todos los sectores más ligados a la producción agropecuaria de esta zona y también obviamente quienes realizan su actividad en el sur de Córdoba en virtud de justamente el estado de los caminos y la situación por la que han atravesado particularmente en los últimos tiempos como consecuencia de la lluvia y los desbordes y fundamentalmente de una actitud productiva bastante desaconsejable los que habitan desde el sur de Córdoba. Aquí en Realizar